minutos, saludamos al profesor Cabrera, creo que buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Floralta Miranda, aquí escuchando que usted le está cambiando el nombre al apóstol, pero está bien, eso está en el juego. José Martí. José Martí, dije. No, dijo Martí. Sí, 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 dijo Martí, eso lo escucho en cubano y se enciende. Está bien, pues, José Martí. Bueno, ese pecado no lo puede cometer con el apóstol. Corregido. Así es, Melisa, buenos días, buenos días, Gonzalo, buenos días a los oyentes de la típica y de Panamá en directo. Eso de Martí, o Martí está como burraca y burraca. Algo de eso hay. No, no, pero no, no, espera, espera. Está bien, está bien, ya, no me voy a justificar. No venga aquí con esa historia. No venga aquí con esa historia. Pero fíjense que, bueno, yo no tenía en mi registro, no tenía que que José Martí había pasado por Panamá, lo cual es altamente probable, ¿no? Porque en esa época finales de del siglo diecinueve el movimiento de gente de Cuba por Panamá ya ya era una parte de una realidad. Después se intensificó mucho más. Y pasó dos veces. Bueno, igual que Che Guevara, igual que Miguel Castro, para hablar ya de mediados del siglo veinte. Es decir, bueno, lo que quiero decir con esto es que menciono una cantidad de nombres. Alberto, Albert Einstein, por ejemplo, la reina Isabel, o sea, a lo que me quiero referir que es un territorio de tránsito. Sí, señor. Un territorio de tránsito de su vocación natural desde que emergió en un territorio de tránsito. Entonces, por aquí han pasado, además de Flor Altamiranda y yo, y un salón, han pasado muchas personalidades por aquí por un territorio de de tránsito por vocación natural. Por lo demás, tranquilidad total, ¿no? Tranquilidad. Un éxito rotundo en la OTAN, un éxito finaliza la la reunión de la OTAN allá en en Madrid, ¿no? Así está calificado, o sea, lo de éxito. Sí, señor. Sí, señor. Sobre todo por lo de Suecia y Finlandia. Total. No, pero además de lo de Suecia y Finlandia, estuve hasta pasada la medianoche viendo, como acá son la medianoche y allá son las seis, siete de la mañana, el recuento periodístico que hacían varias cadenas de televisión y sí, el éxito es real, o sea, han salido consolidados. Sí. Han salido si yo fuera señor Xi Jinping, estuviera un poco preocupado. Sí. Sí, claro, los metieron en el radar de preocupaciones de la Unión Europea, de la OTAN. O sea, a Rusia lo señalaron con el dedo acusado. Puntualmente el el presidente del gobierno español le puso el dedo acusador a Rusia. Y en el caso de de China, pues dijeron, oiga, queremos tener buenas relaciones, pero reviso su estrategia, ¿no? Comercial y todo lo demás. Pongámonos de acuerdo. No se convierte usted en un dolor de cabeza. Tengamos buena relación mejor. La mayor amenaza es Rusia. y no se había vivido una amenaza de tal manera de la Segunda Guerra Mundial. Así mismo es. Se pusieron el dedo acusado. Mire, yo hago votos, Gonzalo, porque si esa reunión de la OTAN fue exitosa, como todos lo dicen allá, pero que sea para lograr la paz, no para que entrara la guerra. Ojalá que así sea. Que sea para lograr la paz y no para generar guerra. Lo veo difícil. El tema es que cómo hacemos que Putin dé marcha atrás. Claro, porque para bailar tango se necesitan dos. Y Putin ya ha dicho, lo que plantea la OTAN es una ampliación hegemónica de su imperio. Es así. Pero positivo, sin duda alguna, profesor, yo rescato lo de Suecia y Finlandia. Yo rescato el cambio de padecer del señor Erdogan. Eso sí, a costa de los derechos humanos, ¿no? Pero eso es que lograron su cometido. Y Turquía lo logró también. Creo que tiene elecciones el otro año, ¿no? Sí, señor. Que no le quepa ni la menor duda de que se va a ganar. Olvídese de eso. Pero todo tranquilo, Flor. Tranquilidad total. ¿Qué está pasando? Usted dice que no hay tranquilidad. No, tranquilidad total. En Panamá no hay tranquilidad total. Ahí tiene el presidente armado ese revolú allá en tierras altas y que ya se está extendiendo a otras partes del país porque se está sumando el apoyo de otros productores del país a la lucha que iniciaron la gente de tierras altas por el tema del precio del combustible. Y bueno, y lo que están solicitándole al gobierno. Que insisten en que dice que el ministro de desarrollo agropecuario, el señor Valderrama, los engañó. Que les habló de. ¿Por qué? ¿Por qué? Que les iba a congelar el precio a tres noventa y cinco. Pero dice que eso no fue verdad. No, no, no entiendo. Ayer estuve haciendo esfuerzos por conseguir al ministro, pero no, no pude. Y bueno, yo me imagino que tampoco ellos van a estar dando tantas declaraciones en medios en particular porque están viendo cómo resuelven ese dolor de cabeza que tienen allá. Que el ministro de mí ya no puede, digo, yo no sé si se los prometió, pero él solo no puede haber prometido eso cuando está en una decisión de gobierno. Bueno, es una mesa, profe, donde yo entiendo que tiene que haber, tienen que estar sentados otras, otros miembros de instituciones del Estado. Sí, de hecho, él no va a tomar esa decisión solo. Pero, pero sí, la situación se complica un poco más porque pasan los días, no está saliendo producción del área, hay escasez ya muchos sitios, y bueno, pues las pérdidas son más grandes aún, ¿no? No me diga que usted está a favor del congelamiento de los procesos, Solina, no. No, yo no estoy a favor de nada, ni en contra tampoco. Pero entonces, no, pero ¿cómo así? No, clase de posición es esa. Todo lo contrario. Profesor, está reprobado hoy. Pero, ¿qué tú quieres que yo te diga, Gonzalo? Bueno, pero. Quiero que baje precios, afortunadamente mañana se va a reflejar un alza, una disminución en el precio del, del combustible, eh, que eso ha ayudado un poquito, ¿no? Así que hay que esperar mañana para llenar. Pero igual. ¿No vienen hoy? Igual. Sí, igual sigue muy caro. Tengo que tener claridad, exactamente. Oiga, mándeme la información que le estoy pidiendo, Flor. Ah, pues. Eh, tenemos que tener claridad que si mañana va a bajar algo, eh, es eso, al, y va a bajar al quito, con relación a todo lo que ha subido. Eh. Sí, va, al quito. Tenemos que tener claridad, y yo, por eso digo, y yo no lo digo con ganas de fastidiar a nadie, pero tenemos que tener claridad, uno, que esto es un factor externo, y dos, que yo creo que si el gobierno de Panamá le ha hecho falta más proactividad, e informar por qué el radio de acción de, del gobierno de Panamá, con ese tema, es más que limitado. Entonces, los transportistas, los productores, todos podrán pararse de cabeza, podrán cerrar todas las calles, pero el, el espacio para maniobrar del gobierno con respecto al precio del combustible es sumamente limitado. Panamá no refina, Panamá no tiene petróleo, no refina. Panamá todo lo recibe ya producto terminado. ¿Qué podemos hacer frente a esa realidad mundial? Claro, el problema que tiene el gobierno, por la administración cortizo, mejor dicho, es que es difícil pedirle sacrificio a la población, cuando la población no ve sacrificio en la gestión de gobierno. Así es. O sea, es difícil que tú le expliques, y para mí no es jodedera, yo lo digo, yo lo digo con realidad y con conocimiento de causa, no le puedes proyectar al país, que el país se sacrifique y le estás dando tres mil personas más a la asamblea. Para poner un ejemplo, y como dice Flor, y el ejecutivo puede que esté pasando lo mismo. Pero es que tú tienes que mandar señales de que tú estás haciendo sacrificio para que la gente entienda que hay que hacer sacrificio. Pero estás viendo todo lo contrario. Nueve millones para Eterlina, decíamos ayer. 122 millones para la asamblea, y sigue sumando. O sea, no puede ser. La gestión cortizo tiene un doble dolor de cabeza. El no informar lo suficiente, el no comunicar, y el no proyectar sacrificio en la gestión del gobierno. Esa es una ecuación explosiva. Así como usted quiere conocer Eterlina, yo necesito, así, tomando y extrayendo sus palabras, yo necesito conocer al asesor de comunicaciones del presidente cortizo. Lo necesito conocer. Necesito tomarme un café con el señor y que me explique cuál es esa estrategia planteada para el gobierno. Necesito. Si lo conoce el profesor, mándele mi mensaje. No, no sé quién es. No lo conoce. Es que no sé si tienen asesor de comunicación. Yo entiendo que hay alguien detrás de todo. ¿Alguien? Pero como de qué clase de... O sea, que es... Sí, no es una especulación, sino que hay detrás de las personas que están en comunicación del Estado. Hay alguien que... No, a ver, a ver, a ver, a ver, porque vamos a ver, ahí está nuestra buena amiga. Sí. Y altamente profesional, Marielena... Marrios. Marrios. Eso. Marielena no necesita tarjeta de presentación como periodista y como conocedora del tema. Ahí está el señor Boris Moreno, también. Pero yo les tengo que decir algo. Pero en calidad de que... 10 personas más, 25 personas más, pero ahí no se hace nada que el presidente y el vicepresidente y ministro de la presidencia no digan que se haga. Eso es así. Tú puedes tener todos los asesores del mundo. Profe, y... ¿Ellos son asesores? No. ¿Ellos son asesores o son voceros? Una cosa es el asesor. Le quiero reiterar, el que ejecuta es tú. O sea, tú puedes tener todos los mejores asesores del mundo. Y son esos, asesores. Mira, creo que debes hacer esto, creo que debes decir aquello, diga en Cristo. Pero si no lo hace caso. Pero ve, profe. Tú eres tú. Y el señor Boris Moreno, en calidad de que no es asesor. Yo no sé qué puesto exactamente tiene él, pero yo sí sé que está ahí. Yo tenía entendido que ese es el que es el asesor, el que... Presidente. Señora Flor. Al final decide, no, si yo tampoco lo conozco, digo, amigo mío, a María Elena, si te la puedo presentar. No, porque ella no responde los mensajes. ¿Ah? Sí, señor. A mí me responde cada vez que yo le escrito. Bueno, pues usted es famoso. ¿A quién le escribes tú? ¿Yo? Sí. No, yo le escribí a esa persona para felicitar una información y no... ¿A María Elena? Sí. El churito azul, ¿no? Oh, yo no estoy desmeritando su trabajo ni su labor por eso. Solo que es ese tipo de actitud es muy recurrente entre los jefes de prensa de algunos ministerios de este gobierno. Entonces, eh, se prevé que para hoy sigan los cierres de calle en la Interamericana. Sí, pero hoy se prevé también una nueva reunión entre los productores, los transportistas de carga y las autoridades de gobierno. Ojalá y puedan llegar a una solución sensata, ¿no? Así que hoy se retoma el diálogo que se, que se rompió el martes. Y entonces ahora, ahora Cusco allá en Colón dice que se van a declarar estado de alerta. Sí, porque es que ellos... Ellos no se pueden quedar por fuera. No pueden quedarse atrás. Tú solo les estás ganando guerras altas, ¿no? Los transportistas y los agrícolas. No, hombre, no, no, no. Pero, bueno, es mejor reírse para que para no llorar porque insisto que... Ah, mira, hay un concepto que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Pero que es real, ¿no? Las dichosas cadenas de radio y televisión. A mí no me gusta porque yo no estoy seguro que logren el cometido. Pero para una situación como la que se está viviendo con todo esto del combustible y demás, amerita que que el gobierno le dedique, yo no sé si es una hora o media hora, 45 minutos, a dar una explicación a través de los medios de comunicación. ¿Será que no tienen una explicación o no saben cómo darla? Por Dios, la tienen. Claro. La van a tener. Y entonces, ¿cuál es la historia que no la dan? Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, ¿por qué se deja, por qué dejan que el agua les llegue hasta la nariz? Ahora, ojo, que también el gobierno pueda hacer algo, puede que hay todas las explicaciones detalladas y los manifestantes decían manifestarse de todas formas. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Claro. Ese riesgo también existe. En algún lugar leí hoy, pero ahorita no lo encuentro, que en este tiempo, el tiempo, no sé, hace que un mes, que el gobierno decidió congelar en 3.95 el precio del combustible para transportistas selectivos y colectivos, que ya lleva gastados, o sea, realizados, pagos de más de 7 millones de dólares, pero ahorita no encuentro la nota. Ahí está. En ese, en ese periodo de tiempo, que creo que es menos del mes. Bueno, pero no querían, no querían. Desde que se tomó la decisión. No querían congelar los precios, ahí está. Ese es el resultado. ¿Y quién paga eso? Todos. Claro. Los mismos, incluso los mismos que están protestando y cerrando calle. Ayer el viceministro, el ministro de Comercio e Industrias, el señor Alfaro, lo que pasa es que yo creo que a veces los funcionarios no miden lo que van a decir. Dijo una frase así, por ahí tenemos el audio, Melisa, que dice que no se puede congelar el precio del combustible para todos, porque no todos lo necesitan, no todos necesitan ese congelar el precio. De verdad. El problema también es la comunicación, ¿no? De verdad que me quede. Inclusión que en primera instancia teníamos que resolver el tema del transporte masivo, en ese sentido congelar, se congeló el precio para el transporte masivo en 3.95, pero nosotros tampoco podemos darle un subsidio, un congelamiento de precio generalizado a todos los panameños cuando no necesariamente todos los panameños lo necesitan. Entonces, entendiendo que los recursos son finitos. No todos los necesitan, o sea, que no se le puede dar a todos, eso es entendible. Pero que todos, que no lo necesitemos, profesor. Gonzalo, tú no lo necesitarías. Pero es que yo para qué necesito que me lo congelen. No, está bien. Vamos a cobrar de todas maneras, Flor. Yo sé. Es que eso es lo que tenemos que entender. Yo sé, profesor. No es esa. Pero, pero hay que cuidar un poco cuando te expresas de esa forma. Ah, no, pero por supuesto que sí. Claro que tienes que calcular bien lo que vas a decir siendo un funcionario de tan alto nivel para que no vayas a herir susceptibilidades. Porque la gente hoy por hoy está cada día más pendiente de lo que los funcionarios dicen para... Bueno, ahí está el Secretario Nacional de Energía, que casi lo acribillan cuando dijo que no sé, que la gente no se gastaba 100 dólares en combustible en la semana. Y le salieron todos los del sector oeste con un palo en mano. Le mando mi foto al amigo Jorge Rivera. Ahí ya la hay. Ahí en el armitanque. Bien, pero bueno, todo tranquilo. Ay, Flor, la señora Celia está muy agradecida. Le llevé los aguacates también ayer. Muy bien. Oye, ¿se acordó una vez que esos son de San Carlos? ¿Y Melisa buscó los de ella? Claro que sí. Llegué tarde a una cita por buscar los aguacates. Pero si tenés como aguacate, Melisa. Yo me lo comí hoy con queso y tomate. Me lo comí hoy. Ah. ¿A qué hora? De desayuno. Uno puede comer aguacate en el desayuno a mediodía, en la tarde, a la hora que le dé la gana. Con queso y tomate. Pero el tomate lo entiendo como ensalada, pero con queso. Señor, riquísimo. Es un invento tuyo. Señor. Con queso y tomate. Pregúntale a las personas que lo hacen y también comentaron en estos días que hacen helado de aguacate. Sí, ahí en Viaporra, cerca de Gonzalo, hay un sitio donde venden helado de aguacate. Lo he visto anunciado. No se me ocurre comprarlo, pero lo he visto anunciado. Dice que muy rico los que lo han probado. En cabina quieren saber dónde están sus aguacates. Ya se acabaron. También cerraron en el corredor sur. Ahorita. Hoy. Y Portocumen. Cerraron también los volquetes. Por lo mismo, por el combustible. Ay, Dios mío. Los señores primeros hacen dos meses, trancan porque quieren contratos y ahora trancan porque no, de verdad. Bueno, lo que sí, Gonzalo quiere conocer al asesor de comunicaciones de la Administración Cortizo. Yo lo que sí quisiera saber es quiénes son los consultores o asesores políticos de la Administración Cortizo, porque si ellos no se están dando cuenta de lo que les está pasando, si ellos no se están dando cuenta que aquí se está ejecutando una agenda, que yo no termino de descifrar puntualmente por quién o quiénes, pero que se está ejecutando una agenda, entonces si estamos todos enredados y los asesores políticos del presidente nos han enterado. Yo sé que usted me va a decir que usted no puede hacer lo que yo le voy a pedir al aire porque usted cobra por eso, pero si usted fuera el consultor político del presidente Nito Cortizo, ¿qué le recomendaría? Porque lo voy a hacer al aire. No, yo le escribiera por WhatsApp. Yo le escribiera por WhatsApp. Le digo lo que yo creo que habría. No sea egoísta por el país. Pero, pero Flor, es que cuidado. Y bueno, Gonzalo en ocasiones reitera mucho eso, aunque Panamá está un poco más lejos de esa realidad. Pero no está vacunada contra esa realidad. O sea, cuando revisamos el vecindario, la región latinoamericana, observemos que lo que está pasando en varios de estos países no es muy diferente. Cada uno con su propia realidad y con sus propios matices. Pero observe que no es muy diferente porque el tema este, el precio del alto costo de la vida, está asfixiándonos a todos. Evidentemente a los que menos tienen más que a los que tienen un poquito más y a los que más tienen. Pero a todos nos está afectando. Entonces, ocurre que este tema del alto costo de la vida se suma a una cadena o una acumulación de otras frustraciones o de otros temas que la gente viene arrastrando desde hace varios años. Y entonces ocurre lo que en Chile denominan la explosión social. Y que ahora están con la mano en la cabeza que se metieron ellos solitos, los unos y los otros, en un atolladero. Que ahora no saben cómo resolverlo porque todo indica que el rechazo a la reforma constitucional va a ganar, hasta ahora. Todo indica que va a ganar el rechazo. Y eso va a ser un problema. O sea, ahora se va a crear otro problema cuando el rechazo gane. Porque cómo quedan, cómo quedan los del discurso de la explosión social, incluyendo al presidente Boris, que era dirigente de aquella explosión. Si quedaron, volvieron al punto cero en materia constitucional. Demostración, además, como lo que leyó ayer Ana Matilde Gómez en el evento este que transmitimos, el texto que mandó el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, demostración que las reformas a las constituciones por sí solas no te resuelven los problemas del día a día, los problemas reales del día a día. Las constituciones lo que hacen es modernizar el Estado, actualizar instituciones, perfecto. Pero no traen varita mágica. No las traen. Entonces, observemos lo de Chile, observemos lo de Perú, observemos lo de Ecuador, observemos lo de Colombia. Bueno, son las mismas condiciones que Panamá. No, no son las mismas. Pero puede ocurrir. Sí. Pero no son las mismas condiciones, pero sí puede ocurrir. Porque los actores son diferentes. Porque los actores son diferentes. Y además, cuidado con algo, ¿eh? Ustedes discutían, creo que discutían algo así como que si Martinelli y Varela se tomó una foto. Lo que pasa, Gonzalo, que que Martinelli y Varela se tomó una foto hoy, para mí, desde el punto de vista de gestión de país, es irrelevante. Que en Petro se tome una foto con Uribe, y antes de eso con Hernández, es altamente relevante porque estamos hablando del presidente que va a entrar. Y estamos hablando de dos actores de la vida política de Colombia. Varela y Martinelli son actores, pero de segundo reparto. Depende de los tiempos. Exacto. No son actores de primer reparto. Hoy, en la vida política, y en el devenir del país. Porque son expresidentes. Pero eso es posible. No, posible. En la vida todo es posible. En la vida todo es posible. Ahora, lo más que puede ocurrir si se toma la foto, y si es que se hablan de algo, es que bajen las tensiones, pero hasta ahí. Eso, eso le resuelve algo al panameño del día a día. Al colombiano del día a día. Esa foto sí. Dice, caramba, parece que va a haber tranquilidad. Porque Uribe no va a dejar de ser opositor a Petro. Claro. Pero el solo hecho que tenga, que abra un canal de comunicación, eso le da un nivel de tranquilidad al país desde el punto de vista de que habrán temas en los que se podrán comunicar. Dice, oye, ¿tú crees que podemos hacer esto? ¿No te parece que si hacemos aquello? Oye, mi presidente, eso que estás hablando no es así. Hay un canal de comunicación que baja la atención para el gobernante que va a entrar con un planteamiento y con, mejor dicho, con una historia radical de guerrilla y de cuanta cosa y con una visión ideológica radicalmente distinta a la de Uribe y a la de Hernández. Pero bueno, abrieron el canal de comunicación. Pero es que ellos son actores de primer reparto. Acá, ¿saben cuál es la preocupación que yo tengo? ¿Quiénes son los actores de primer reparto más allá del presidente Cortés? ¿Quiénes más son? ¿Cuál es el papel que están jugando? La sociedad organizada, la denominada sociedad civil organizada, ¿qué papel juega en esta historia? Cuando tú tienes esa realidad sociopolítica, tú dices, bueno, ¿aquí con quién se habla? ¿Aquí quiénes son los interlocutores? Para poder entender cómo se desata el nudo gordiano. No se sabe. Sí, por cómo pasan los hechos, entonces lo ponen a uno a dudar, ¿no? ¿Quién es el que realmente manda? ¿Quién es el que decide? No, no, ya sabes. ¿De quién manda lo sabemos, Flor? Desde el punto de vista de la gestión de gobierno. Lo que no sabemos es quiénes son los interlocutores dentro de los gobernados para que gobernados y gobernantes lleguen a acuerdos de determinados tipos de temas. Mire, les voy a comentar algo. Esta semana, un amigo mío que domina mucho el tema de de la gestión hídrica, de la gestión de agua, me ha estado dando una serie de elementos. Y como yo le decía, porque me, 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 me mandó un texto de, de un artículo que va a publicar. y yo le decía, mira, uno de los principales problemas aquí es que el panameño cree que no, que aquí no vamos a tener problemas de agua eventualmente. El panameño jura que en Panamá no va a haber problemas de agua. No, pero si aquí llueve 10 meses al año. No, pero si aquí hay ríos por todas partes. No, pero si aquí hay un canal. No, pero si aquí hay un lago. El panameño jura que el tema del agua no es tema. Y fíjense que sí es tema. Y este es un panameño que es conocedor, experto en la materia. La crisis del agua está a la vuelta de la esquina. En el mundo en el cual está Panamá, en ese mismo mundo. Y en Panamá va a haber crisis de agua. Sí, pero es que el panameño piensa, porque yo miro aquí así por mi ventana y aquí veo la bahía de Panamá. Yo no creo que crisis del agua va a haber si aquí está el agua. No, no es el agua del mar. Es el agua potable la que tú bebes para poder vivir. Esa es la crisis que viene. La que tú necesitas para vivir. Esa crisis es más aterradora. Por supuesto, Flor. Pero por supuesto. Y la gente no lo entiende. Y el panameño, más allá de la gente, el panameño creo que en Panamá no va a haber crisis de agua. No, no lo entienden. Y votan. ¿Qué es lo penoso? Que todos los gobiernos que han pasado, a todos se les ha advertido y en este problema y en este problema y en este problema y todos dicen ah, sí, 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 sí. Y entonces dicen, no, bueno, pero es que hay que resolver el problema del IDAN. No, pero es que el problema del agua va mucho más allá del IDAN. El IDAN no sirve prácticamente. El IDAN hay que reformarlo integralmente. Y no digo que no sirve porque los que están ahí no sirven. No digo por eso no. Sino que nos hemos resistido a modernizar el IDAN. ¿Fíjese? Aquí no ha habido un gobierno más allá del de Pérez Valladares que se le hizo tarde para privatizar el IDAN y como se le hizo tarde quedó el IDAN por fuera. No hay un gobierno que le hinque el diente de una vez por todas a modernizar esa institución. Ah, pero cuidado, que modernizar esa institución pasa por unas decisiones que a algunos del pueblo no les gusta. En esta semana nosotros tres hablamos sobre el tema de los medicamentos. Y yo les reitero la pregunta. ¿Por qué los españoles en España con su receta van a cualquier farmacia de España y sacan su medicina? ¿Por qué el asegurado panameño no puede hacer lo mismo y que el seguro le pague a la farmacia esa receta que dispensó? Sí, y cierras todo ese sistema de farmacia del seguro y del MinSA. Ah, eso es privatización, eso no es ninguna privatización. Eso no es ninguna privatización. Vas a la farmacia X, metes tu receta, te entregan tu medicina y a esa farmacia X le pasa el valor del medicamento al seguro social del asegurado Flor Altamiranda seguro social número tal y tal y tal que aquí está la receta que se lleve este medicamento. Eso es muy difícil. Yo no puedo que sea eso sea difícil. Esa es privatización. Por supuesto que no es el seguro social está allí. Lo que se está sacudiendo es un dolor de cabeza de compra de medicamentos, de despacho de medicamentos, de etcétera. Les interesa, pero pues si cierran la farmacia entonces tienen que botar un poco de gente. ¿Y a dónde van a ser contratados, Flor? ¿Dónde los van a meter? ¿Y a dónde van a contratar a esas personas que salieran del sistema farmacéutico, el seguro y el MINSA? ¿En las cadenas de farmacia privada? Es lo más probable, pero como ellos no se quieren tomar ni un riesgo, primero están los puestos políticos. Es así. Es así. A ver, dicen aquí los oyentes, si el gobierno hiciera el trabajo activando la economía, trayendo inversión, incidiera en las inversiones públicas y privadas, la población no estaría en este sufrir. Sabemos que el gobierno no controla el combustible, pero ¿dónde están las políticas públicas que permitan desde la actividad económica que la población podamos resistir la crisis con trabajo? Pero eso tampoco ha ocurrido. Buenos días, dice, nosotros nos hemos resistido a privatizar el IDAN. hay muchos intereses económicos dentro de la institución para que no se privatice. Dice otro oyente, a ver, no me manda una imagen, oiga, hay cierre en varios puntos a esta hora, pobre de los que están en plena vía. Dice que cierre del corredor sur a la altura de Tucumán por el INADE, protestas de conductores de camiones volquete. Es lo que decía Melissa. Uh-huh. Bueno, entonces, ayer tuvimos una transmisión, Flor, no sé si la pudo ver. Pude ver algo. ¿Cómo decía? Independientes por Panamá. ¿Cómo se llamaba, Melissa? Encuentro Nacional de precandidatos por la Libra. Encuentro de independientes. No, pero el banner decía Encuentro de Independientes. Encuentro de Independientes decía el banner. Pero el evento como tal, Encuentro Nacional de precandidatos por la Libra Postura. ¿Y a usted qué le pareció que fue su primer evento político? No, usted el segundo evento político de ella. El primero fue el PRD. Hoy también fue con otro camino. Oiga, déjeme terminar de hablar de Independientes. de Independientes. ¿Qué dice Melisa? ¿Qué le pareció? Me pareció muy interesante la dinámica realizada porque se está viendo un cambio de muchas personas que anteriormente estaban en partidos políticos y que ahora se ha comentado mucho que no no significa que porque saliste de un partido político ya vas a y al ser independiente vas a ser una buena persona de una vez. No, estoy diciendo que ser parte de un partido político porque es malo, pero muchos lo ven de esa forma. Pero sí siento que se está generando un cambio en la población y en la sociedad y sobre todo en la cultura que se estaba teniendo anteriormente de que únicamente para poder ser elegido parte de el gobierno uno tiene que ser parte de un partido político. Ya eso ha cambiado. Una libre postulación. Y es bueno, de hecho estaba leyendo hoy que hay 469 postulantes independientes para para ay representantes de corregimiento. Entonces ya estamos viendo a una gran cantidad de personas que están despertando que nos estamos despertando como sociedad para generar un cambio en el país que es lo que te espera y esperamos que esto pueda ayudar. No, pero Melisa estaba en Disneylandia, ¿no? Porque yo me fui bastante triste. ¿Por qué? Usted tiene una visión diferente, usted estuvo allí también. ¿Por qué te fuiste triste, Gonzalo? Yo me fui triste, yo me fui triste. No, no, porque yo creo que el análisis aquí lo tiene que hacer el profesor. Justamente ayer yo le decía al profesor, Flor, a mí lo que me me incomoda un tanto y me incomodó de algunos discursos, debo decir que Ana Matilde Gómez fue la que sacó la casta en medio de los discursos, creo que clara, contundente, se nota el recorrido político, se nota el conocimiento que tiene de política Ana Matilde Gómez y más allá de su figura como mujer bien representada, por cierto, le dio sopa y seco a los que la acompañaban allí en la tarima. Y me fui triste, Flor, porque porque no escuché ningún tipo de propuestas nuevas, no escuché nada diferente, hablaban de jóvenes pero no había jóvenes en la tarima, hablaban de diversidad y solamente había una mujer, algunas propuestas populistas, discursos vacíos, no sé, no sé, yo creo que de alguna u otra forma a este primer paso, bueno, hay que decir, es un primer paso y el primer paso se aplaude, pero políticamente sí, verlos a todos sentados transmite o da un mensaje, no obstante, yo creo que el nivel de preparación de ideas, de propuestas está muy alejado de lo que quiere la gente. Ahora, con eso de la diversidad, Gonzalo, yo me imagino que es que no tantas mujeres han querido postularse por la libre populación, entonces, ¿cómo van a estar ahí si no se han postulado? Es que, es que este, no puedes obligar a la gente a ponerlo ahí. Cuando hablas de este tema, ¿cuánto cuesta traer a aterrizarlo? Si no hay más mujeres, ¿dónde las vas a inventar? Mujeres hay, pero que tengan la intención de correr, exacto, no, ¿qué hacen? Es absurdo, esa ley que tienen ahí, que paritario, ¿qué paritario de qué? Si la mujer no quiere aspirar, ¿qué puede hacer? Así es. ¿Qué puede hacer? Si ustedes creen que no hay mujeres, que van a ir a creer o no creer, si las hay, no hay esa paridad que la ley y que alguna no puede insistir. Yo no estoy hablando de paridad. No es real, por amor a Dios. ¿Cuándo yo dije paridad? ¿Qué dice que hablas? Hablas de paridad. No, hablaste de la diversidad, no sé qué. Hablas de diversidad y allí había... Una sola mujer, pero... A ver, eso es uno. Claro, yo estuve allí, Ediz Obrócez no estaba en la tarima, Juan Diego Vázquez ni fue, Lombana Sermisionero estaba allí, Gabriel Sibar no apareció. ¿Cuál es el problema? A ver, lo que estoy diciendo es, ¿es un primer paso? ¿Se aplaude? Sí, se aplaude muy bien. Y yo creo que la mejor representación de lo que ocurrió ayer fue Ana Matilde Gómez, que es una opinión muy personal. Ah, bien. ¿Recuerda uno con alguna de sus ideas, de sus planteamientos? Esa es otra cosa, pero la que sacó la cara en medio del encuentro fue ella, los demás precandidatos o voceros me parecieron muy escuetos y además hay algo que me llama la atención y el profesor a lo mejor estará en contra de mi posición. Hablaban de un recambio, hablaban de un cambio generacional en la política, aludiendo a los jóvenes, pero cuando uno veía la tarima, Floro, no había caras nuevas. Entonces, a lo mejor es que no las tienen, pues, qué sé yo, tienen que esperar a que lleguen hasta que se postulen. Estén en una tarima, en una tarima de un acto. ¿Quiénes están? Muy bien. Bueno, eso deja mucho de que hablar, ¿no? ¿Quiénes están? Eso deja mucho de que hablar. No, no, yo también puedo hablar inventando. ¿Quiénes están en una tarima? ¿Los organizadores del evento? Ahora, lo que pasa es que la demagogia mete mujeres, mete jóvenes, mete TV, para que haya la diversidad. No, pero si no están, no son actores políticos, ¿qué pueden hacer? O sea, no lo pueden inventar. No lo pueden inventar. La política se hace con realidades. Así es. No con ficciones. Está bien. No existen si no están. Y si Juan Diego y el otro no fueron, vaya usted a saber por qué no fueron, yo no tengo la más leve idea. Ni siquiera hace si estaban invitados, no lo sé. Lo que sí sé decirle algo. La política se funciona con realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que hay un grupo que dice que ya nos estamos reuniendo. Eso fue lo que dijeron. Y el que no participe de las reuniones se va a ir quedando afuera. Y tendrá que ver si puede generar hechos políticos iguales o superiores a los que ya se están reuniendo. Esa es la verdadera y la realidad de la política. Usted estuvo ayer allí. Yo lo considero uno de los mejores analistas políticos de este país. Y yo no puedo creer que usted aplauda lo que haya ocurrido ayer como si no hubiese ocurrido. Yo no lo estoy aplaudiendo, Gonzalo. Entiéndeme, yo no estoy aplaudiendo ni estoy repudiando lo que ocurrió ni uno ni lo otro. Yo efectivamente me siento ahí a ver y a escuchar para llegar a mis conclusiones. Y yo podría... Jóvenes se había en el público. Pero yo podría decir, oye, la verdad que si esta gente quiere avanzar un poco más tiene que mostrar más caras. Pero cuidado. ¿Más caras de quién? ¿De los activistas? No, no, no. Más caras de actores políticos. Me da mucha pena, Flor. Me da muchísima pena porque cuando yo estaba recogiendo los equipos, los míos por lo menos, se me acercó un joven, obviamente, yo con esa vaina de la mascarilla, a mí me cuesta identificar a la gente, se me acercó este joven con mascarilla y venía acompañado a otro joven y se me presentó. Dice, yo soy fulano de tal y voy a aspirar a ser candidato a diputado por San Miguelito. Por lo que yo podía ver de los jóvenes, podía verle la cara muy joven y me pidió que evaluara, así me dijo, que quisiera que considerara en algún momento entrevistarme. Eso yo lo valoro. Porque, dicho sea de paso, yo no haría eso. O sea, a mí no me nace hacer esa cosa. Yo valoro que un muchacho, uno, quiera aspirar a ser diputado, muy joven. Muchacho o muchacha. Dos, tenga el valor y la personalidad de acercarse a una persona que tú no conoces a decirte, mira, yo soy fulano de tal y yo aspiro y quisiera que me consideraras para una entrevista. Y yo le dije que con muchísimo gusto, mándame por WhatsApp tu número o tu contacto y yo se lo voy a pasar a Flor para que te incluya en la agenda. Parece que anotó mal el número porque yo estaba revisando y no me ha llegado yo le di mi número. O sea, Gonzalo, es que eso es lo que hay que patrocinar. Que gente muy joven como ese que se me acercó ayer aspire, pero cuidado, el problema no es que nada más aspire. Dicho sea de paso, me dijo, él es fulano de tal y es mi consultor, mi coordinador, algo así, me dijo, alguien tan joven como él. Dijo yo, esto es lo que hay que hacer, esa es hacer la tarea. Nada más decir yo quiero ser, espérate, tú quieres que yo te entreviste. Gonzalo te va a preguntar sobre los temas que le interesan Gonzalo. Yo te voy a preguntar si tú estás haciendo la tarea para saber si tú tienes una oportunidad de ganar. Para producir un resultado. Entonces, resulta que es que no es fácil, Gonzalo, y fíjate, toma nota cuando se cierre el periodo ahora a finales de julio de meter papeles en el tribunal electoral para aspirar a independientes. Toma nota cuando el tribunal electoral diga se han inscrito en todo el país N cantidad de aspirantes por la libre postulación para representantes, alcalde, presidente, suplentes, concejales. Se han inscrito tantas mujeres, tantos hombres. Toma nota y toma nota de los que el 100% de los que dicen que metieron papeles, ¿cuánto llegan hasta el final? Porque se van a encontrar con una realidad. Con una realidad que no esperan, pero se la van a encontrar. Y algunos van a avanzar y otros se van a quedar en el camino. Toma nota para que vean. Se me acercó un señor en silla de ruedas. Y me dice, óyeme, yo quería hablar con usted porque quisiera que le dé oportunidad a una persona que va a ser candidato que está en silla de ruedas. Le digo, ¿a dónde está? Lamentablemente estaba en el lado opuesto del salón. Y va a ver que le vamos a hacer una serie de propuestas. Obviamente, imagino, vamos, él está en silla de ruedas. La persona que él me dijo también lo está. Me imagino que es un grupo de personas con algún tipo de discapacidad que se han unido y eso es legítimo para hacer una propuesta. Lo que no recuerdo para qué cargo. No recuerdo si me lo dijo para qué cargo. Lamentablemente la persona nunca vino hasta acá y cuando yo salí tampoco vi a nadie en silla de ruedas. Esa aspiración es legítima. Lo que hay es que conseguir que más gente aspire, pero que más gente sepa que tienen que hacer la tarea. Entonces, andan con esa soquetada de la ley y de la paridad y de todo lo demás. ¿Qué haces si no hay más mujeres que quieran aspirar? ¿Qué haces? Con paridad. Usted lo sabe muy bien. Yo estoy hablando de la paridad, yo no estoy hablando de la diversidad. No hablo de la diversidad. Yo de la paridad, yo estoy hablando de la paridad, porque es que eso es más fácil para mí, hablar de la paridad para luego llegar a la diversidad. Si no encuentras suficientes mujeres que quieran aspirar, ¿qué haces? Así es. Yo sí creo que... No la puedes inventar. O sea, porque es una decisión personal decir yo quiero ser candidato a tal cargo de elección. Yo le voy a trasladar lo que yo, como joven, ojalá tuviese la posibilidad de votar, cosa que no puedo hacer, pero como joven veo. Y no yo, porque ya yo estoy llegando a los 40, los jóvenes como me dicen. ver las mismas caras de un entorno político desgastado no llama a la esperanza. Escuchar discursos en contra de la corrupción, en contra de la deshonestidad, no va a generar ningún cambio. El ejemplo, y usted lo dijo hace 30 minutos, mírenos o miremos el 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 continente. Yo nada más digo eso, miremos el continente. Yo nada más le digo una cosa, usted sabe qué cara va a ver, qué caras va a ver, las caras de los actores políticos. Esa historia, mire ve, no me venga con esa historia que quiere ver caras nuevas, porque le sacan las caras nuevas y dice, ¿y este quién es? ¿Usted de dónde salió? ¿Y quién es el papirazo? Había un tipo ayer que me tenía el Instagram y yo le tuve que responder, oye, ¿y yo qué culpa tengo esto? Y Eduardo Quiroz, que ta 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 ta, y Paco Carreira, hablándome peste de todo el mundo, yo, hey, ¿yo qué culpa tengo esto? ¿Dónde están escribiendo a mí? Pero si aparece uno nuevo, y dice, ¿y quién es? ¿Y dónde sale? ¿Y quién es el papirazo? ¿Y qué candidato? Esa es la realidad, porque las caras cuando inicia un periodo político, son las caras de los actores políticos, hombres, mujeres, nuevos, viejos, chiquitos, grandes, blancos, son los actores, no somos otros. Te voy a hacer una pregunta muy sincera y muy sencilla. ¿Usted cree que quién tiene más arrastre en los jóvenes? Esta plataforma que surgió ayer como organización, más que organización, una coalición, o como evento, o la plataforma Vamos. Dígame. Primer error. Pensar que las elecciones se definen en la ciudad capital. No, 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 no. Primer error. Pero me vas a responder o no. Adelante. Primer error. Las elecciones no se definen en el centro de la ciudad, que es el error de muchísimos aspirantes. La presidencia de la república sí se define desde la chorrera hasta Colón. Ahí se define la presidencia de la república de este país. Pero yo no lo sé. Pero yo quisiera saber si después que tú cruzas el puente, la plataforma Vamos, ¿tiene algún arraigo? No lo sé. No puedo responder eso porque no lo sé. Tengo mucho rato de no ir al interior a escuchar a gente a ver qué están diciendo. No lo sé. No estoy seguro. Para que usted tenga una idea fuera del tema político-electoral. Para que usted tenga una idea, Gonzalo. Cuando en este país se sometió a referéndum, la ampliación del canal, que decían todas las encuestas detrás del puente de las Américas, eso no es conmigo y yo no tengo nada que ver con el canal. La ampliación del canal. Esa era la reacción de los panameños. Dice, allá en Panamá y Colón, yo no tengo nada que ver con eso. No, no, eso no es conmigo. Y ese fue uno de los grandes dolores de cabeza, tanto de la administración de Martín Torrijos como de la autoridad del canal de Panamá, porque había conciencia plena de que muchos panameños no se sentían identificados con el tema. Ahora imagínense en el tema político. Yo no sé la plataforma Vamos, no sé, de verdad, de verdad, no lo sé decir. Pero yo creo que es muy reciente, ¿no? Porque no sé cuánta cara de la vida política hay ahí. Y es muy reciente como para evaluarlo, pienso yo, ¿no? Bueno, porque al final, Flor, nunca se nos olvida esto que le voy a decir. Al final, el elector tiene que votar, tiene que votar por los que están en la papeleta, no por los que no están. No sé, en eso no hay que enredarse, y mucha gente se enreda en eso. El elector va a elegir a los que están allí, conocidos, desconocidos, mujer, hombre, trans, toda la historia que me quieras poner, van a elegir, van a votar por los que están en la papeleta, o anularán el voto, pero por los que están allí, no por los que no están. Entonces, la historia es que las caras, que las nuevas, es que tienes que salir a hacer la tarea. Bueno, pero también recuerde que el elector envejece, es importante decir que el elector envejece. Y si nos damos cuenta de que las nuevas generaciones están alejadas de la clase política tradicional de las mismas caras, pues, ahí el país pierde. Van a votar, van a votar por los que están. No olvídese, se envejecen y se son más jóvenes. Los que van a ir a votar, van a votar por los que están en la papeleta, no por otros. No, es que está subestimando a las nuevas generaciones. Y yo sigo subestimando a nadie. Yo creo que la coalición Vamos, Vamos, le está hablando a un grupo y un sector del país a la cual la clase política tradicional, independientes o no, no le está llegando. No le llega, ok, no le llega. El 5 de mayo de 2024, todos vamos a tener que ir a votar por los que están en la papeleta. Les lleguen o no les lleguen. ¿Qué le parece? Está bien. Eso es lidiar con realidad. Está bien. Quimera. Eso es lidiar con la realidad. Y seguramente Juan Diego Vázquez puede ser, en esa elección, el nuevo alcalde de San Miguelito. Bueno, y seguramente a los diputados independientes de esa coalición llegarán a la Asamblea Nacional. Bien por ello, pero para eso tienen que hacer la tarea. Esto no es verdad. Escúchame, no es verdad. Que porque tú ya estás aquí con la cara de que yo soy joven, yo soy una nueva generación, tienen que votar por mí. A título de que. Sí, no es real. Tienes que hacer tu tarea. Y cuál es la, bueno, yo no voy a decir cuál es la tarea porque tampoco voy a hacer aquí al consejo. Pero no tienes que hacer la tarea. Esto no es verdad que porque yo soy independiente y además soy joven y además soy mujer y además soy hombre y ya, ya gané. No señor. No señor. Y por eso yo les digo a ustedes, si, si aquí hay dispersión del voto, el PRD puede ganar cómodamente. Si hay dispersión de votos en la presidencia, en los alcaldes, en los representantes. ¿Por qué? Porque el PRD que está desgastado por la gestión de gobierno, pero tiene un voto duro, muy duro. Y eso es lo que apuesta al PRD, ¿no? Porque ayer cuando Gonzalo hablaba de que en esta oportunidad pudiéramos tener en la alcaldía de Panamá candidatos que parezcan votables, alguien llamó y dijo sí, pero eso va a ocurrir y si eso ocurre, el candidato del PRD es el que va a ganar porque es que apuestan a eso, a que el voto se divida. Claro, pero si es así, pues tú no puedes desconocer que el PRD es un partido de casi 700.000 personas inscritas. Quítale 200.000, quítale 250.000 que están inscritos para conseguir puestos de gobierno. Eso le iba a decir, más allá de los que están inscritos, porque no todos los que están inscritos en un partido votan por ese partido, sino los que están en planillados. El PRD lo sabe. Los que están en planillados. Y el PRD lo sabe. Quítales 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 votos que van allí con alta probabilidad de votar por la papeleta del PRD para despegar y mientras los otros no se ponen de acuerdo y se dispersa el resto del voto. Eso, yo le digo al PRD para no hablarle de la ecuación Martinelli si Martinelli está presente. Oye, a Martinelli le está cayendo una yugia encima, Flor. Le quitaron el fuero electoral. Por el caso de Brecht. Sí, exacto. Le cayó la DGI encima según dijo él. Sí, dice que la DGI... Lo digo él porque la DGI no ha dicho ni esta boca es mía. Observa ese detalle. No. La DGI no ha dicho ni esta boca es mía. El que ha dicho y salió con sus declaraciones fue él. Pero lo que leí en un periódico, ahora no recuerdo cuál, es que lo mismo le están haciendo a algunos de sus abogados y a otros de su entorno. No sé si es verdad porque la DGI obviamente a la DGI le está prohibido hablar de la relación con los contribuyentes. Pero en un periódico salió que incluso al entorno de él también le están haciendo creo que le llaman Alcanz. ¿Alcanzo no le llaman a eso? Sí. ¿Y cómo que tú declaras esto y tienes esto? ¿Ah? Sí, le están pidiendo una parranda de información según lo que leí ayer que publicó creo que el diario de la Cámara. Y que ahí me han dicho eso así que señora Flor Alta Miranda usted en su última declaración de renta dijo que facturó tanto y gastó tanto y su renta final fue tanto y tiene pagos tanto de impuestos sin embargo ¿cómo usted explica que tiene un Rolls Roy estacionado allá afuera? ¿Cómo usted explica que contribuyó una mansión en San Carlos que costó tanto? ¿Cómo usted explica y eso no se compadece con tu declaración de renta? Sí, le están pidiendo incluso lo que leí ayer en esa nota faxes correos electrónicos todo lo que tenga alguna relación con temas tributos 4 y ya está conectado el primer invitado Ay, a la vez llegó la policía Como ella no hace declaración ahí este tema no me preocupa Pero yo les quiero recordar que en los Estados Unidos Al Capone cayó por defraudación del fisco no por todos los asesinatos que había hecho